Subtitulado por Jnkoil Sí, pues todo esto es bueno porque es sano. Es de venirse a uno a divertir sanamente. Es algo que sería maravilloso para los chubahuenses. Es un proyecto muy, muy bonito porque hay mucha gente que tiene necesidad de estos lugares. Esparcimiento gratis, en primer lugar no le cuesta.